El grupo que dirige es el viejo conocido de la afición española, el holandés Gusskidink prepara ya su debut ante el equipo de Luis Aragonés. Será el próximo martes 10 de junio. Otro de los rivales de La Roja, Suecia, cuarto finalista en la pasada edición, tiene su centro de operaciones en el pintoresco Centro de Deportes de Dicastero, Cornaredo, en Lugano, a la sombra de los Alpes, muy cerca de la frontera italiana. El seleccionador, Lars Lagerbach, cuenta, entre otros, con el ilustre veterano Henrik Larsson, que se aproxima al centenar de internacionalidades. De momento suma 36 goles en 93 convocatorias. Además, el delantero ejerce una excelente influencia en sus compañeros, tanto dentro como fuera del terreno de juego. También estará a punto Tobias Linderoth, otro veterano que se ha recuperado a tiempo para el evento. El conjunto escandinavo debutará el próximo martes en Salzburgo, ante el último campeón continental, Grecia. En el cuartel general francés, ubicado en el Châtel Sindenis, vimos a Thierry Henry ejercitándose con suavidad. Complicado su debut ante Rumanía, quizás algunos minutos. Frank Ribery, el centrocampista del Bayern de Múnich, está en periodo de recuperación. Tras sufrir una lesión en uno de sus tobillos, es el hombre que ha asumido la responsabilidad creativa de la selección dirigida por Raimond Domenech, tras la marcha de Zinedine Zidane. Holanda e Italia son los otros rivales del conjunto galo. A pesar de la significativa ausencia del capitán Fabio Cannavaro, el campeón del mundo confía en sus posibilidades y en las prestaciones del delantero del Bayern Múnich, Luka Toni, máximo realizador del campeonato germano con 24 goles y uno de los principales artífices del nuevo título conquistado por el equipo bávaro. Ello unido a la presencia del incuestionable Genaro Gattuso y del carismático guardameta de 30 años Gianluigi Buffon, claro candidato a la capitanía de la escuadra dirigida por Roberto Donadoni, que debutará el próximo lunes ante Holanda en la capital suiza, Berna. En Innsbruck se concentra la selección checa con la mirada puesta ya en el encuentro inaugural ante los suizos con anfitriones de esta Eurocopa 2008. Hoy mismo cruza los Alpes el conjunto dirigido por Bruckner para dirigirse a Basilea. A pesar de la sensible ausencia de Tomás Rosicky, los checos confían en llegar lejos. Milan Baros, David Jarolin o el guardameta del Chelsea, Peter Zech, constituyen sólidos argumentos para intentarlo. Sin olvidarnos, claro, del nuevo fichaje del Atlético de Madrid y capitán checo Tomás Sufalusi. 12 hombres serán los encargados de juzgar lo que acontezca a lo largo del torneo continental. Serán 31 partidos. Ya saben, los árbitros, aquellos que son capaces de generar las más variadas sensaciones. El italiano Roberto Rossetti será el encargado de abrir el fuego mañana mismo en el Saint-Giacob Park de Basilea, partido inaugural Suiza-República Checa. Claro que sí, que también los árbitros merecen su cuota de pantalla y sobre todo su espacio, que van a ser protagonistas. Protagonistas, ojalá en el equipo nacional deben de ser algunos de los que a esta hora no sabemos si podrán estar presentes en la cita ante el combinado ruso. Hablamos de hombres como David Villa o como Andrés Iniesta. Y creo que para conocer el estado del combinado nacional en las primeras horas en tierras austríacas, lo mejor marcharnos precisamente hasta Austria. Y nos espera uno de los miembros del equipo de enviados especiales de Televisión Española desplazado in situ hasta Eurocopa. Antonio Fafián, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, aquí estamos. Fíjate, estamos ya en la concentración de la Selección Española, el primer entrenamiento de Luis Aragonés. Y los suyos, y no los 23, como decíamos hace escasos minutos, porque, lógicamente, lo que tú estabas diciendo es que los hombres que estaban tocados se han retirado muchísimo antes. Luego iremos con la información, pero os ponemos, os situamos un poquito en donde estamos. No hay Steve, un pueblo, un pequeño pueblo, donde Luis Aragonés tiene concentrados a los suyos. Será el cuartel general. Está a unos 25 kilómetros de Innsbruck. Y además podemos comprobar el paisaje que vamos a tener durante todos estos días que estemos aquí. Hoy, como decíamos, primer día de entrenamiento y mañana ya comenzarán las cosas serias porque, ojo, el próximo martes será el debut de la Selección Española. Ahora sí, vamos a presenciar lo que es ya el entrenamiento en directo. Lo tenemos aquí. Está Luis Aragonés con los suyos, como decíamos, no los 23, porque la noticia esta mañana es que tanto David Villa como Sergio García han estado entrenando aparte. Se han marchado ya, al igual que Iniesta, hombres que estaban tocados en estos momentos, no están con el resto del grupo, pero sí podemos presenciar lo que es el partidillo que están haciendo, están realizando en estos momentos los hombres de Luis Aragonés. La primera toma de contacto, como decíamos, en estos campos, en Neustiff, a unos 25 kilómetros de Innsbruck. Recordemos que lo que importaba, sobre todo la preocupación que teníamos, era el estado de David Villa, de Sergio García. Y la noticia en el día de hoy es que han estado entrenando aparte, pero es que han tocado ya balón, por lo tanto, es muy presumible que esta misma tarde, a las 6, puedan realizar ya algún ejercicio más con el resto de sus compañeros. En el caso de Fernando Torres, en el caso de Iniesta, y en el caso de Silva, que tenía Gmigdalitis, pues la recuperación es paulatina, progresiva, pero muy buena, y se encontrarán realizando los entrenamientos con el resto de los compañeros. Insistimos, en estos momentos, la única duda o preocupación, o sobre todo lo que va más lento, es el caso de David Villa, de Sergio García, pero la noticia es que han estado tocando ya balón, una muy pequeña sesión, aparte del grupo, pero que estaban los dos en estos momentos, pues es quizás la noticia del día. Otra de las noticias del día es la expectación que está levantando la selección española, porque además podemos comprobar que, además de aficionados españoles que se van a acercar aquí todos los días, los medios de comunicación y sobre todo la expectación que está levantando esta selección, pues es grande, y lógicamente se considera una de las favoritas. Ahora, no sé si vamos a poder presenciar las imágenes, lo estamos viendo, está el primer entrenamiento, y la expectación que ha levantado la gente que se ha aquí reunido para poder ver la evolución de Luis y de los suyos, no solo medios de comunicación, sino que también aficionados. Podemos ver también... Sí, a ver, te comentaba que creo que hay muchos estudiantes, obviamente estudiantes de Erasmus, estudiantes españoles, que ya ayer recibieron al equipo nacional y que creo que son muchos de los que están paulando las gradas, ¿no? Bueno, de momento estudiantes, la verdad es que hemos visto muy pocos, pero sí algunos turistas, de momento, que se han escapado, que han venido por aquí, y eso sí, sobre todo en numerosos medios de comunicación, y no solo los españoles, sino la importancia también que le dan los demás medios internacionales a nuestra selección. Como decíamos, la expectación se ha levantado, es grande, y sobre todo para ver lo que sí podemos ver nosotros ahora mismo en directo, que es el entrenamiento de Luis Aragonés y los suyos. Podemos presenciar en las imágenes cómo están tocando balón, y también en la parte izquierda, como en estos momentos lo están presenciando, sentados, acaban de tocar balón, como es el caso de Silva, de Sergio Ramos y también de Santi Cazorla, que en estos momentos no están participando con el resto del grupo. Absoluta tranquilidad. La verdad es que este lugar, y te puedes imaginar, Paco, de concentración, el cuartel general de la selección española, pues poco tiene que envidiar a otros lugares y sitios de concentración, porque es absolutamente maravilloso. Ahora se disparó de Fernando Torres en este partido, que se está jugando a menos de la mitad del campo. En fin, Antonio, creo que lo que sí se puede sentir, el pálpito es la enorme tranquilidad con la que está preparando el equipo nacional, y creo que esa es una muy buena noticia, sobre todo porque de esta manera yo creo que se puede preparar de un modo más calmado, más pausado, y sobre todo intentar conocer y resolver las últimas dudas que tenga Luis Aragonés de cara al debut ante el combinado ruso, y yo me voy a quedar con eso que tú anunciabas. Han podido participar con el resto del grupo, Sergio García, David Villa y Andrés Iniesta, es una muy buena noticia, porque a buen seguro que van a ser tres pilares en el combinado nacional de cara. Ojalá que a superar ese sueño de los cuartos de final, que es casi nuestra barrera emocional. En fin, por supuesto que... Sí, es quizás, quizás te decía Paco, lo más importante, aunque no han estado con el grupo, pero sí han estado en un campo que está aquí al lado, y han estado tocando balón. Esa quizás es la noticia la más importante, tanto David Villa como Sergio García. Iniesta también se ha retirado, al igual que Joan Catevila, pero sin ningún tipo de problema, pero veremos a ver qué es lo que pasa hoy, en entrenamiento de nuevo, a partir de las seis de la tarde. Pendientes de ello vamos a quedar. Gracias, Antonio. Pendientes del mundo del fútbol, de la selección nacional, de las diferentes selecciones nacionales, que van a disputar esa Eurocon...